Lo que yo estoy oliendo es el olor de la helias y de los dendrobium. Vamos a seguir, ya casi acabamos. Ya metieron a la helia Ankeps en la norma. Coeloguine cristata parecería más una coeloguine. Coeloguine, un chain melody, que creo que sí. Pepe, ¿de quién es esta coeloguine cristata? ¿Es del orquidario? Sí, es de la casa. ¿Es de la casa? Sí. Está bien chulo. Sí, está muy bien, doctor. No más que creo que le erraron, no sé, tú me vas a decir, tú eres el experto aquí en la identificación. Creo que es híbrido con otro. Creo que es por los pseudobulvos no están redonditos. Son más anchos. Sí. Sí, pues es que así la teníamos clasificada en algún momento y ya la quisimos mover más. Bletia. Bletia. Esa sí es que es una bletia. ¿Purpurea? No, perfect. Me encontramos con reflexa. Refecta. Acaba de florecer la primera vez que nos florece con dos. Porque son velas decomisadas. Te quiero... ¿En serio? Sí, es que las decomisadas han manejado y se las trajeron entre las demás. Las demás, hasta ahora apareció. Ese es un híbrido, ¿verdad? Ajá. Ese es un híbrido entre... Si lo entran con esto, entre la electrónalisis y este... Y Shunburkia, tibikinis o antes. Que no se haga cómo... Además de mi micófila, entonces ahora no sé cómo se tenga el género. Mi micófila, tibikinis. Pero es híbrido artificial. Sí. Ya he hecho... Tibikinis. Ya lo hicieron de forma natural. Está bonito. Está bonito. Esa es una planta que, si no me mal recuerdo, la tenía una señora, la señora Teresa Menier, en su casa. ¿Qué era la señora de Estados Unidos? Sí. La señora Huerta de América. ¿Les dejó su colección? Algunas, no, no todas. Esas nos las repartió... Bueno, nos dio unas plantas, la señora Anita, por parte de... Del amo. Del amo, porque todas las plantas, se las dejó al amo o se las dejó a la señora Anita. Todas las plantas de la señora Anita. Vean nada más, vean nada más. Esta nada más en la noche. En la noche nada más. Vean el tamaño de esta flor. Hijo a la fregada. Esta es una barquería. Seguramente es híbrido entre Scandence, con Lindleyana a lo mejor. Y aquí venden cositas, piedritas, todo esto. El compa Tadeo, el compa José. Y pues venden aquí cosillas. Por favor, compren in vitro. Si hay guano, déjenme ver. No, no hay guano. Bueno, chavales, los dejo. Espero lo hayan disfrutado. Y ya me voy.